Teideg ¡Mariantuy a Croiso y un mes de galés! Y ayer era cuers innardeg once ¿Eh? innardeg Bueno, jeviu cuers teideg Teideg Doce Teideg Intentamos esa, es difícil esa Teideg Teideg Teideg, doce Croiso Repasamos un poquito qué hicimos ayer Hablamos de ellos Mainú ¿Cómo diríamos? Ellos van a la taberna Mainún ment ir tabarn Ellos van al trabajo Mainún ment ir guay Mainún ment ir guay Ellos van al centro Mainún ment ir tre Ellos van a la oficina Mainún ment ir suidva Mainún ment ir suidva Dayún Ok, entonces vimos también ese ir ¿No? A la o a él Ir Para preguntar ¿A dónde van? ¿Cómo decimos dónde en canbraic? Recuerden que hay dos formas Depende del norte y el sur de ellos En el norte decimos Che Y en el sur Ple ¿A dónde van? Che Mainún ment Che Mainún ment Ok Si 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 Mainún ment Es ¿A dónde van? ¿Cómo Haríamos la 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 frase ¿Dónde Trabajan? Quitamos Mind Y ponemos el otro verbo ¿No? Che Mainún cuicio Che Mainún cuicio Dónde trabajan Dónde 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 hacen las compras ¿Lle Máñon Śopa Dónde Apréndan Gales Rising ¿Lle Máñon Des기� Kemráig ¿Lle Máñon Des기� draw Bueno, en este momento podemos decir Una pregunta más ¿Dónde están? ¡Llemaenu! Sin el verbo, sin el apostrofí en el ¡Llemaenu! ¡Llemaenu! ¡Táion! Vimos entonces ir A la o a él Para decir en él o en la en gemraic Decimos en e Son dos palabras Ese en es diferente del en que pega al verbo Es otro en En e ¿Aji? En y Si queremos decir en la oficina En y swyddfa En y swyddfa En y swyddfa En el trabajo En y gwaith En y swyddfa Ahi OK ? En y swyddfa En la tienda Recuerden que shoppa es el verbo, hacer las compras Pero una tienda es como al inglés shop En la tienda En la tienda Ok, so en a es en el o en la Yo voy a mostrar, acá en la pantalla voy a mostrar un lugar Ok, perdón Voy a mostrar un lugar y con la pregunta ¿Dónde están? Y ustedes pueden responder con Diciéndome dónde están ¿Dónde están? 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 ¿Qué es lo que se llama? Sí, para el o ella, la respuesta es en el ydi o nacdi. Para hacer la pregunta para ellos es muy fácil, añadimos una ene, entonces en vez de ydi es ydyn, ydyn nhw, ydyn nhw'n gweithio, ydyn nhw'n gyrru, ydyn nhw'n licio currw, ydyn nhw'n chwara peldroed. Y como, igual como las preguntas de antes, de él o ella, la respuesta refleja el principio de la pregunta. Entonces si la pregunta es, ydyn nhw'n gweithio, la respuesta es ydyn nhw'n, ydyn nhw'n, ydyn nhw'n, ydyn nhw'n, ydyn nhw'n. Ok, so voy a hacer la pregunta y ustedes pueden responder si hago así, ydyn, y si hago así, nac ydyn. Ydyn nhw'n y cinema? Ydyn. Ydyn nhw'n y parc? Ydyn, daion. Ydyn nhw'n y banc? Ydyn nhw'n y a capeu? Ydyn, daion. Ok, daion, entonces la pregunta ydyn nhw'n ydyn nhw'n. Ydyn nhw'n y facing? Ok. averiguar un poco más de quién soy y quién son mis padres. Pregúntenme si trabajan. ¿O tienen un coicio? ¡Náquaten! Pregúntenme si beben té. Pregúntenme si beben maté. Pregúntenme si le gusta el té. ¿Pizza? ¿Eden un licio pizza? ¡Oh! ¡Eden! ¡Eden! Pregúntenme si limpian. ¿Eden un glanhai? ¡Eden! ¡Eden! ¡Mein un glanhai! Y pregúntame si veen Netflix. ¡Eden un glanhai! ¡Eden un glanhai! ¡Náquaten! ¡Náquaten! ¡Tá yaun! ¡Muy, muy bien! ¡Tá yaun! Vimos hoy entonces cómo hacer frases con ellos. Ellos están, ellos son. ¡Má y no! Y la pregunta. Ydyn nhw'n... Ydyn nhw'n gweithio... Ydyn... Nac ydyn. I mucho, o drafiaeth mucho fo gaflerio nwefa tamén. Felly, da yaun. Diolch, diolch i chi. A tan y mori. Tan y mori. Hweil!